¡Ven, Gorda, vamos! ¡Va, Alejandra! ¡Va, Alejandra! ¡Vamos, Jimena! ¡Vamos, Jimena! ¡Va, Alejandra! ¡Va, Alejandra! Bueno, pues entra en recta de meta una pequeñina que está acostumbrándose a ganar ya semana tras semana. ¡Ve, Alejandra! Paula Correa, del atletismo que aliza... ¡Ve, Alejandra! ¡Venga, Alejandra! ¡Ve, Alejandra! ¡Alejandra! ¡Vamos, Alejandra! ¡Vamos, Alejandra! ¡Vamos! Gracias.